Hola, hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me confirman si escuchan bien mi audio, por favor? Bien, perfecto, muchas gracias. Bien, denme un segundito y vamos a comenzar. Yo hay más que una clase como tal, ya que casi hemos terminado. Vamos a hacer una pequeña clase, pero aparte de la clase van a trabajar un poquito más ustedes. Y van a trabajar en una actividad en la cual vamos a hacer moderada un 50% sobre la actividad final. Que ya casi la termino y se la tengo preparada para que comience a trabajar. Como sé que ya casi no tenemos tiempo, espero publicarlo hoy por la tarde, para que el próximo jueves, entre jueves, viernes, sábado de la otra semana, ya le entregue. Sí, la puede entregar y que ya esté totalmente ya desocupado de esta materia. Pues si terminamos, chicos, como si nada, ya terminamos, ya terminamos y el ciclo también terminó. Y una materia más, solo en unos segundos, ahorita le voy a compartir. Permita mucho, denme unos minutitos, ya regreso, denme unos minutitos. Gracias. 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 me confirmo, creo que sí usualmente sí lo es bien, ¿qué vamos a hacer el día de ahora? vamos a tocar un tema bastante especial un tema que usualmente no solo sirve o no solo es enfatizado en el mundo de la infografía sino que es un tema muy utilizado en muchas entidades de marca es utilizado en creación de promociones es utilizado también para montar nuestros diseños con ciertas características también es utilizado por empresas para poder darse a difundir o poder generar una historia en base a sus empresas imagino que muchos de ustedes habrán escuchado este tema levánteme la mano quien ya había escuchado sobre el storytelling solo quiero hacer una pequeña como una pequeña encuesta levánteme la mano uno dos cuatro bastante pocos bastante pocos bastante pocos bien, gracias gracias por lanzar la mano perfecto el storytelling más que todo es una herramienta es una herramienta básica que nos va a ayudar a nosotros como lo indica su término en inglés sí, porque es una palabra anglosajona en el cual se nos se nos indica o tiene por por hecho poder indicar a qué nos referimos sí pues el storytelling se refiere a contar historias sí mire qué es lo que quiero hacer contar una historia sí quiero contar quiero contar una historia de una forma un poco más innovadora y mucho más animada algo que hay que ser muy sincero es que hay personas que son muy buenas oradoras no sé si nunca lo han escuchado pero dicen no, pero es que es un sopepito porque de que lo escuchas hablar pues prácticamente te duerme te cuenta historias o te cuenta cosas te cuenta narrativas pero roba tu roba tu atención prácticamente te quedas viéndolo te quedas escuchando y roba totalmente tu atención por el hecho de que te da una historia completa entonces ¿qué pasa con las infografías? las infografías tienen el el hecho de que me van a ayudar a mí a resumir un detalle es decir me van a ayudar a resumir algo a resumir una información hacerlo un poco más estructurada para que tenga sentido tenga un objetivo estén delimitadas y que estén sumamente pero sumamente en un nivel de esencia máximo cuando hablo de un nivel de esencia máximo es que tengo la información necesaria oportuna clara y sintetizada de qué tema estoy hablando no voy a tener cientos de páginas es decir imagínate mire quiero cómo armar un computador quiero saber algo sobre alguna planta en específico quiero saber algo sobre un árbol en específico la información que voy a tener sobre él no va a detallar o no voy a tener páginas y páginas y páginas de toda la información o de data que muy probablemente no me interese sino que voy a tener data muy estructurada con muchos ejemplos y bien detallada sobre ese tema entonces pero cómo incorporo yo ahora el storytelling en ello cómo cuento esa historia pues cómo hago que el usuario también no lo sienta aburrido porque suele pasar que yo puedo tener datos muy técnicos muy detallados sobre un tema pero sos aburrido sos aburridísimo el hecho de quererte escuchar sos pero aburrido entonces no sé si se ha topado no sé no sé qué pensará de mí porque igual nunca le he hecho esa perspectiva pero he tenido he tenido en el rango de mi vida dos tipos de docentes he tenido dos el primero técnico con información súper buena pero aburrido además no poder pero aburrido 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 casi me he dormido casi me he dormido pero también pasa el otro problema que es malo también es malo tengo otro que es changoneta llega nos comienza a contar chistes nos comienza a contar de todo no salimos del tema pues del tema de la materia casi no hablamos pero es chistoso y pasa lo siguiente a nivel a nivel técnico el estudiante usualmente a este docente le presta un 10 a un 25% de atención es decir tiene mucha información pero como es malísimo para expresarse o no es nada entretenido pues casi no le prestamos atención en el caso del segundo del que muy probablemente no aprendiste nada en todo el ciclo pero te mataba de la risa era buenísimo estabas temprano le prestabas casi el 90% de tu atención se lo prestabas casi toda la atención posible porque hey sentías que llegabas a algún show de la vega a estarte riendo casi hora y media y pues morías de la risa con él verdad y trataba de comentar decías de todo porque porque era era súper chistoso es súper chistoso pero prácticamente no aprendes nada entonces el storytelling te dice te dice te dice dos maneras mira tampoco es que vamos a venir a contar historias de fantasía para que el usuario crea o esté o esté bien compenetrado en una historia totalmente falsa porque tampoco no es fake news es decir miren no te vengo a costar una no voy a armar una historia en mentiras tampoco para que el usuario me ponga atención y mucho menos voy a comenzar a hablar cosas irreales voy a hablar una historia que sea entretenida con detalles prácticos detalles oportunos pero que el usuario pueda entretenerse con él si pueda llamar su atención robar la atención del usuario cuál es su objetivo uno de sus objetivos muy principales es contar una historia lo más clara posible lo más clara posible lo más entretenida posible y lo más objetiva posible es el usuario con con qué fin con qué fin primero es para que el usuario lo conozca muchas marcas utilizan el storytelling por dos razones porque tratan de acercarse a su usuario es decir no verse fríos no verse no mire yo soy una galleta yo soy un servicio yo vendo un producto y mi usuario pues así en buen salvadoreño pues me importa un pepino no me importa mi usuario sino que lo que quiero es su dinero y pues tenemos el dinero a cambio de un servicio ¿sí? perfecto tengo dinero por servicio y servicio por dinero y termina siendo una rueda ¿sí? termina siendo un ciclo interminable yo quiero un servicio tengo que pagar por él tengo que pagar por el servicio me dan el servicio y cuando alguno de los dos no se cumple pues el término termina ¿sí? termina y ya no es objetivo en el caso de Storytelling te dice al usuario no mira sí tenemos que venderle al usuario pues una historia tenemos que darle una remembranza de quién somos de cómo lo hacemos o de la información que necesitamos mostrar pero también un poco humanizada ¿sí? contarlo como una historia ¿sí? contarlo como una historia en el cual el usuario pueda venir puede entretenerse puede escucharnos puede saber de qué se está tratando objetivamente pero al mismo tiempo que sea totalmente objetivo sea totalmente objetivo sea real sea lo más natural posible y usualmente también no muy técnico algo que también hay que hay que saber y lo van a ver en las características del Storytelling es que el Storytelling también te dice que tienes que manejar un vocabulario también dependiendo dependiendo del tipo de usuario al que te diriges en ocasiones vamos a tener tipos de usuarios que no son muy técnicos y usuarios totalmente técnicos como pudiéramos decir mire fíjese que quiero hacer una 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 infografía por darte un ejemplo algo sencillo algo que un usuario pueda manejar y que todos lo vemos día a día día a día digamos un microondas este microondas pasando pasando detalles pues pueden haber detalles tan tan fáciles como decirle mire inserta o ingresa las palomitas y presiona el botón como pudiera ser demasiado técnico como hasta preguntarle el nivel de calor a qué grado lo quiere si lo quiere Fahrenheit o lo quiere Celsius o preguntarle mire a qué nivel de velocidad quiere su cocción y vos nada pero muchos usuarios tal vez ni te entiendan entonces puede llegar a ser como sumamente técnico para algunos usuarios como para usuarios que no no lo son pero igual a ello también se delimita mucho el rango de precio y el nivel de educación de nuestros de nuestros clientes las mismas empresas también lo manejan a nivel de información por el hecho de que muy probablemente tengan información mucho más técnica mucho más técnica dependiendo de la zona geográfica donde vendan un producto muy probablemente de el precio del producto del tipo de nivel académico del usuario que se lo están vendiendo es igual con una infografía si ellos muy probablemente quieren hacer una infografía sobre su microonda y dar a mostrar todas sus características y contarnos una historia con él no va a ser lo mismo o no va a ser la misma información usualmente que te puedan vender en países como China Japón Alemania Estados Unidos donde muy probablemente los usuarios tengan un nivel de conocimiento mucho mayor si probablemente llego con uno de estos productos a países como Ghana Guyana Barbados India donde muy probablemente muchos de estos usuarios ni hubiesen visto mi producto ni lo conocen usualmente no lo utilizan son esculturas más naturales ¿sí? ¿sí? usualmente hacen un foso siempre he querido cocinar así pueden hacer un foso y cocinan con leña cocinan con piedras calientes la verdad yo preferiría cocinar con piedras calientes antes de cocinar con un microondas ¿verdad? pero muy probablemente en países como más industrializados pues no se van a delimitar el tiempo a cocinar con carbón muy probablemente hasta me pongan una demanda en alcaldía porque les estoy haciendo humo pero muy probablemente si me voy a la India pues muy probablemente me van a aceptar más las piedras calientes y el microondas me van a decir que me va a matar de radiación y tienen toda la razón ¿verdad? entonces pero son dos historias que las tienes que contar en dos ámbitos muy diferentes y tienes que contarlas objetivamente siempre con sus mismas características pero tenemos dos patrones muy 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 diferentes perfecto miren ¿por qué utilizarlo? es un factor muy muy grande primero como quiero contar una historia quiero contarle una historia en mi usuario esta historia que yo le quiero contar a él ¿por qué la voy a utilizar? ¿sí? ¿por qué voy a ¿por qué la voy a utilizar? uno porque si yo establezco una historia desde el momento que digo una historia ya todos sabemos que si yo tengo una historia voy a ser ordenado porque tengo un inicio tengo un preámbulo de la de la historia muy probablemente tengo una introducción de ella voy a tener un un contexto le voy a voy a montar también una se mide esta palabra pero es cuando tienes el el centro de información y tenés un desenlace y tenés un fin ¿sí? cuando yo cuento una historia usualmente tengo un orden ¿sí? tengo un orden ese orden también lo tengo que seguir yo con cualquier tipo de herramienta o cualquier tipo de de origen con el cual quiero utilizar mi storytelling es decir mira fíjate que quiero una infografía sobre un foco sobre un foco ojo voy a tener todo un inicio mira quién lo hizo cuando lo hizo qué información puedo presentar sobre él cómo se utiliza niveles de energía materiales del que está hecho su evolución hasta la actualidad nadie se hubiera podido haber imaginado hace unos 30 años que ahora ya le podía decir Alexa enciende la luz Alexa coloca la luz en un tono de un 40% Alexa cambia la luz en un tono cian Alexa pone en modo automático en base al entorno la luz y hoy te lo hace este foquito inteligente ahora ya tiene un pequeño microprocesador que pues entiende un parámetro por ahí es decir ahora ya tenés inteligencia artificial y tenés IOPT para poder manejar dispositivos y no solo un foco micrófonos termostatos sistemas de apertura sistemas de RFID para puertas tenés de todo y hasta ya bueno ni hace mucho pues hace por lo menos unos 10 años no tenía reconocimiento facial Python estaba comenzando a salir y lo tenías solo en películas a nivel a nivel como como te podría decir como como una fantasía pero ahora vas a ver en muchos trabajos oficinas en muchos lugares ya no solo hay RFID ya no solo hay reconocimientos faciales sino que ya hay hasta detección de objetos hoy con inteligencia artificial pues están haciendo también nuevas fases y también tenés nuevos trabajos tenés nuevos trabajos pero todos ellos necesitan contar ciertas historias de cómo manejarlos de cómo usarlos por qué utilizarlos cómo generarlos necesitas hacerlo entonces esos son los principales objetivos la finalidad también una de las finalidades muy objetivas de él es por cómo contar una historia como ya les decía al inicio vamos a ser un buen orador usualmente los oradores y los narradores son como aquel tipo de personas a los cuales prestas mucha atención porque te endulzan te cautivan con su con su forma con su forma de hablar no sé si nunca lo han notado pero usualmente yo casi no escucho mucho radio usualmente escucho radio en un parámetro de las 5 a las 6 de la mañana en lo que vengo manejando usualmente para el tráfico pero vas a denotar que tienes locutores que primero para narrar son malísimos y como para contarte buenas historias o como para pedirte algo también son malísimos y para contarte algún hecho peor y hay otros que Dios tienen una tienen una audiencia horrible usualmente pongo la radio más por más por tráfico pero he notado notas que hay algunos en cierto momento la gente interactúa más con ellos pero interactúa muchísimo y hay otros que pues están todo un turno y nadie les habla tal vez les manden algún mensaje por cortesía pero usualmente casi nadie les habla pero porque muy probablemente también son malísimos oradores usualmente no son muy buenos para conversar o muy buenos para interlocutar con su audiencia así como decíamos de nuestros profesores pero el contar una buena historia te va a ayudar a ti a dos cosas uno a que hagas un engage con tu cliente y puedas vender tu información porque aquí lo que estamos vendiendo es información pues por la actualidad hoy por hoy estamos más en una era una era industrial donde ¿qué es lo que venden en esta era industrial? son dos cosas información rapidez no quiero esperar más de 15 segundos más de 10 segundos y quiero toda la información ya y resumida sí esto es lo que se vende ahora en la nueva en la nueva generación rapidez e información es lo nuevo ¿por qué? ¿por qué queremos inteligencia artificial? queremos inteligencia artificial porque ya no quiero yo venir y comenzar a investigar ya no quiero yo venir y agarrarme todo un portal y un resto de enciclopedias y ver videos de todo lo que se tiene que hacer y todo lo que puedo hacer cuando ya le puedo preguntar a la inteligencia artificial dámelo lo más rápido posible y lo más sintetizado posible punto ¿sí? y ahora también queremos que la inteligencia artificial pueda contar buenas historias o pueda hacerlo de una forma también un poco entretenida eso es lo que estaba 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 en un documental estaba en un documental donde han tenido han tenido pros y contras con la inteligencia artificial pero han llegado al hecho de que mire es cierto le muestra lo que quiere saber el usuario pero en ocasiones es muy frío es muy frío y se pasa es por eso que ahora Microsoft y muchas empresas están colocando sentimientos en la inteligencia artificial ¿por qué sentimientos? pero ¿y sentimientos? ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver los sentimientos con esto? lo que pasa es que son usuarios es un humano el que está detrás entonces virtual agents donde estuve viendo los simuladores con ellos virtual agents ahora maneja sentimientos vos le podés decir qué tipo de sentimiento querés si querés que interactúe neutro si querés que interactúe contento si querés que interactúe triste es decir incide incide contra la información que brinda al usuario es decir no mire fíjese que yo soy una empresa que brindo servicios de seguros o brindo servicios funerarios pues no le voy a decir al funerario que le reciba con un sentimiento de alegría a un usuario que busca un servicio funerario es decir contaría mal tu historia como hola bienvenido gracias por estar aquí ya se le murió a alguien que bien aquí le tenemos su caja como que no suena muy bien verdad no sonaría muy bien nuestro agente felicitando al fulano que se le murió a alguien caso contrario mire fíjese que tengo productos nutricionales o vendo vendo productos o bebidas para que el usuario llegue a la mañana pues necesito alguien jovial verdad que lo despierte hola que tal buenos días como estás aquí tenemos tu café tu producto preferido basado en esto y comenzar a contar tu historia pero ya de un tono muy alegre verdad de un tono muy alegre entonces los sentimientos tienen mucho que ver como contar una historia como contarla y con que tono contarla y en que fase no sería muy bueno recibir muy alegre a alguien que llegue a una funeraria verdad muy probablemente tal vez con un tono cabizbajo un poco conservador y pues darle su sentido a peso no podría salir muy contento las características de los cheliteni esas las va a investigar usted yo le voy a contar algunas mire que características tiene es objetivo es claro es estructurado es sintético sintetizado perdón tiene una forma muy sintetizada de mostrar información y tiene también un timeline ¿por qué? porque si es una historia tengo que tener un inicio una concentración de información un fin de información y tengo que tener fases fases momentos tal vez no en todo podamos tener momentos históricos o fechas pero si voy a llevar una línea de tiempo en la cual voy a mostrar características informaciones sobre un producto o sobre un objeto como tal o sobre cualquier tipo de servicio de las cuales las puedo incorporar yo directamente en mis infografías ese es el objetivo incorporarlas en ellas ¿sí? fases como ya se lo he explicado anteriormente tiene fases o tiene partes muy en específico que te van a ayudar a ti a denotar tu historia mire se van a acoplar todas las fases del storytelling en mi en mi infografía muy probablemente sí muy probablemente no ¿sí? ¿por qué? porque no todas no toda infografía o no toda información que yo quiera dar a mostrar a un cliente voy a utilizar todas sus fases o características ¿sí? ¿por qué? porque no le puedo decir imagínate es un nuevo producto en el cual quiero comentar una historia y cómo nacimos o es algo imagínate totalmente nuevo sigo con mi ejemplo del foco pues si vamos a buscar desde sus inicios su inventor ¿qué pasó? comenzó a probar con varas de bambú entonces si comienzo a hablar del foco tradicional pues perfecto puedo comenzar tengo mucha historia mucha historia pero si comienzo a hablar de un foco basado en inteligencia artificial un foco basado con Google con Google IOP pues mi nivel de historia no se remonta igual ¿sí? no se remonta igual es un nivel de historia muy nuevo porque nació como nació y con qué características y con qué características entonces las partes y fases de cada una de las dos infografías no sería no sería la misma de un foco tradicional contra un foco de inteligencia artificial ¿sí? igual que los contextos alguien me puede decir no pero ese es el futuro también depende porque si muchos salimos o han visto muchos negocios a los cuales sales de noche utilizan más este tipo de focos tradicionales y utilizan focos tradicionales con luces amarillas que usualmente no lo utilizas en tu casa pero como el de noche muy probablemente tienen un bonito jardín tienen bonitos árboles pues tratan de hacer una semejanza un poco antigua o un poco más hogareña y tienen un mejor tono la verdad a mí me gustan mucho más esos focos en amarillo en zonas de esparcimiento donde hay mucha vegetación no me gustaría mucho una luz clara ni mucho menos una 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 inteligencia artificial que me diga hola bienvenido no verdad porque estás en un ambiente un poco más un poco más campesino un poco más orientado hacia hacia la vegetación entonces ¿qué va a hacer ahorita usted? si se recuerda si se recuerda ya se lo voy a publicar también si se recuerda creo que era la 6 de la clase pasada pues teníamos varias herramientas herramientas que podíamos utilizar online entonces ahora las vamos a utilizar ups denme un segundo que toque porque mi audífono ya me abrió el Spotify perfecto entonces tenemos tenemos varias varias herramientas hablamos sobre 12 le dimos todo no no nos enseñamos a usar tampoco le dimos una como un paseo un paseo entre todas ellas pues vamos a hacer algo va a tomar la que usted más le guste si la que más le guste yo le yo le recomendaría trate de usar una que nunca he utilizado en mi caso yo he utilizado yo he utilizado Canvas yo he utilizado Crelo yo he utilizado Genial que ahora tiene más vista Crea he utilizado Miro y he utilizado Spark ya lo he utilizado ¿sí? entonces digo ah no pero fíjate que Player Marker no lo he utilizado Picture Chart tampoco y me pareció bastante bastante bien Infogram no lo he utilizado tampoco Snap tampoco Vizme tampoco y Pixel tampoco entonces opte por utilizar alguna que no ha utilizado ¿sí? ¿por qué le digo una que no ha utilizado? por dos motivos uno va a aprender algo nuevo y dos va a generar nuevas habilidades sobre una herramienta que no ha utilizado una ocasión un poco difícil y casi siempre nos vamos por la como como lo dicen en ocasiones mejor por la por la confiable ¿sí? la vieja confiable miren la vieja confiable es esta y pues ya me la puede vámonos ahí no quiero yo lo incitaría en lo personal a utilizar alguna herramienta de las cuales no ha visto o usted nunca ha utilizado para qué características tienen qué características tienen y cómo poder utilizarlo puede tomar una opción nueva en esa opción nueva ¿qué va a ser? va a ser una infografía totalmente en línea sobre la Storytel ¿sí? aquí se lo voy a poner al fin a ver aquí 7 ya le voy a subir esto crear una infografía sobre sobre el Storytel ¿sí? eso va a ser el día de ahora lo va a comenzar ya lo voy a poner en el portal le voy a dar tiempo para que pueda trabajar y puede entregar alguna pregunta chicos ¿qué es lo que va a hacer? va a crear una infografía sobre el Storytelling con alguna de las herramientas que vimos en la clase pasada dígame señorita Nuala de cualquier tema le voy a agarrar de la oreja estoy molestando es que es muy temprano y todavía no me funciona el cerebro vaya está bien ahorita vamos despertando vamos despertando ¿sobre qué va a ser la infografía? sobre el Storytelling sobre el Storytelling contame ¿qué es el Storytelling? ¿sí? hace una infografía sobre mira el Storytelling es esto tiene estas partes funciona funciona para contar historia funciona para esto se puede aplicar en estas en estas temáticas en estas otras no sí contame ¿qué es el Storytelling? hacemos una infografía sobre él ¿sí? ya 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 nos despertamos pues sí es que yo pensé que era hacer una infografía usando el Storytelling no ahorita lo vas ahorita lo vas a hacer para investigar qué es para investigar qué es para que entres en total performance en en total armonía con el Storytelling es decir ¿qué es el? ¿qué es el? ¿cómo funciona? ¿para qué te sirve? ¿qué características tiene? yo te lo he contado a nivel de historia ahorita a nivel de grosso de una forma muy generalizada pero ya en tu infografía tú vas a entrar a detalle a detalle qué características tiene por qué utilizarlo pudieras hasta buscar qué qué empresas lo utilizan por qué lo utilizaron cuál fue su cuál fue su experiencia en su uso ¿sí? y solo te estaba molestando con el hecho de jalar el pelo vas a disculpar también ahí por la mala broma perfecto ¿alguna otra pregunta? después por eso me van a decir ya no le pregunto porque mucho me molesta no, por eso hay que perfecto algo en la mañana solo para que se despierta ¿alguna otra pregunta chicos? veo aquí colocado aquí en el chat ¿hasta cuánto se puede entregar? sería entonces cualquier programa de los que dijo la clase pasada ¿verdad? de la lista sí correcto de esa lista o si conoces otro porque hay más si ustedes comienzan a buscar van a ver muchas más herramientas pero por lo menos estas son de las más de las que encontré que también tenían una versión gratuita una versión gratuita y que podías comenzar a utilizar con una cuenta básica ya sea de tu Gmail o de Facebook ¿sí? entonces que son usualmente los proveedores de identidad más conocidos entonces puedes utilizar cualquiera de ellos te hubiera dicho Canvas no porque me imagino que a todos no han utilizado no creo que no haya aquí nadie que no lo hubiese utilizado más de alguno ya lo he utilizado entonces trate de utilizar alguna que no conocía venga y vea entre estas dos y si ya las conocía las doce busque otra hay muchas más en línea bueno de las que de algunas que no mencionamos Lunasi fue una Lunasi imagínate Lunasi nos la presentamos y me decís vos ah mira fíjate que entre estas ya las vi ninguna me gustó puedes venir puedes buscar Lunasi puedes buscar también Dragio o alguna otra herramienta entonces aquí puedes venir y puedes tener muchas características que puedes utilizar de estas de estas herramientas pues y echar mano a ellas y sí va a ser con alguna de estas perfecto aunque Canvas nunca lo he utilizado yo nunca lo he utilizado no te creo no te lo podría creer no sé pero yo soy más más de así como usted dice verdad de dibujo y todo eso está bien está bien perfecto ah pues si nunca lo has utilizado y decir no fíjate que en serio Canvas no lo he visto tal vez lo he escuchado pero no mucho sí no lo he utilizado entonces perfecto así digamos por illustrator y todo eso porque o sea me gusta como más como caricaturas y todo eso verdad no soy tanto así como que digamos de los trabajos así serios verdad sino que más que todo de muñecos de caricaturas también eso es otro punto si se fijan en el caso de herramientas como Canvas y muchas de estas tienen un enfoque muy comercial muy 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 comercial bueno su enfoque es comercial totalmente porque van enfocados a la a la pymes mediana o grande empresa que quiere generar publicidad publicaciones o documentos eh institucionales o empresariales o publicitarios en alguna red social en el caso de herramientas como ilustrador Photoshop InDesign eh Anime Dovster Premiere no tienen no tienen un origen sí no tienen un origen es decir no están enfocados a un área en específica tú hablas ilustrador y pues creas lo que querés si estás desde el área caricaturesca el área de animación el área de terror el área profesional el área de de infantil el área de algún adulto mayor adulto joven orientado a un enfoque para personas de la tercera edad eh o el género que tú que tú quieras masculino femenino o algún otro género entonces eh no hay ningún problema puedes puedes generarlo chicos denme un pequeño segundo denme un pequeño segundo bien chicos entonces eh estas herramientas no tienen no tienen no tienen una línea sí sino que los puedes utilizar como quieras en el caso de estas otras herramientas eh sí son muy comerciales pues son muy 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 comerciales tienen algunas características para que tú los puedas utilizar también a tu a tu cara a tu forma pero usualmente si comienzas a buscar iconografías comienzas a buscar imágenes pues son bien empresariales ¿verdad? son muy muy empresariales y su enfoque bien empresarial no es un enfoque muy 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 personalizado ya si quieres ser un poquito más personalizado pues tendrías que irte a una herramienta que no sea tan tan específico para un para un diseño como tal sí sino que sea un poco más un poco más eh con mayor amplitud como lo pueden ser las herramientas de Adobe perfecto ¿sí? ¿alguna otra pregunta? ¿hasta cuándo tenemos la entrega? quiero ver si te dejo todo este fin de semana por lo menos para el lunes para que también comiences con la con la otra fase es la que sería de tu perfil es broma pero yo no usaba más o menos lo vi escuchado pero puede ser no si yo les yo les llamaba la atención de de poder utilizar una herramienta que nunca habían utilizado pero si usted ya lo nunca lo ha utilizado como tal pues utilícelo no hay ningún problema o se siente más cómodo ¿sí? hay usuarios que no les gusta salir de la zona de confort es decir no les gusta utilizar esta herramienta que no sea la que hayan utilizado entonces se siente perfecto o me dice no mira Manuel ninguna me pareció creo que mejor me voy a quedar con ilustrador perfecto igual no hay ningún problema bien chicos ¿alguna otra pregunta? si no los dejo ya trabajando y les voy a publicar ya la actividad ¿sí? si quieren tómenle captura para que se acuerden qué es lo que les estoy pidiendo bien chicos entonces si no tienen ninguna otra duda ahorita les coloco en el portal y pueden comenzar a trabajar ¿sí? comiencen a trabajar ¿cómo crear una infografía? pero sobre el storytelling sobre storytelling este es el tema storytelling perfecto ahorita les publico todo ahí en el portal ¿sí? los dejo ahí que comiencen a ahorita lo que pudiéramos hacer es comience comience a a indagar sobre la herramienta que puede utilizar y cuál le puede gustar más dependiendo de sus características ¿sí? perfecto lo dejo ahí comenzando a hacer su investigación qué herramienta puede comenzar a utilizar si en el caso la realices con alguna de las herramientas en línea pues vas a mandar solo en ¿sí? 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 ya tienen en el portal activado las dos presentaciones ya tienen la tarea y les queda para el próximo lunes chicos lunes a las 12 de la noche la tarea Bien, chicos, en otro particular, si gustan, nos quedamos por acá y comienzan ustedes a trabajar, ¿sí? ¿Cuándo es la última clase? Ah, en el caso de la última clase, es hoy. Hoy es la última. Ya solo ahora es clase, clase. En la próxima clase, teoría, clase parcial, le puedo dar las indicaciones. Bueno, terminando de dar las indicaciones sobre su siguiente actividad, que se lo voy a publicar a más tardar el lunes. Bueno, ahora quiero poder seguir, se lo publico o antes para publicárselo y que usted lo pueda tener a la mayor velocidad posible y comience a trabajar también en esa segunda fase, que esa era en base a su portafolio, es decir, mi infografía sobre usted, sobre usted. Y sería hasta el otro jueves, el próximo, el próximo martes. Ya no hay clases. Solo les confirmo bien. Ahora para su parcial igual. Estaríamos hablando del examen y calendario. Su examen, martes y jueves, arranca el ocho. Conmigo, bueno, sus exámenes arrancan el siete, no seis, cinco, el cinco. Desde el lunes arrancan exámenes. Pero en el caso, los que están conmigo en martes y jueves, el seis y treinta. ¿Es el siete? No. No, seis y treinta. Martes, jueves. Este otro martes, jueves, pero este a las ocho de la mañana. Seis y treinta. Seis y treinta, martes, jueves. Arrancamos el ocho, ¿sí? El ocho en su parcial. Entonces, ¿qué día cae ocho? Cae jueves, si no me equivoco. Lunes cinco, seis, siete, cae martes. Pero, seis cae martes, pero nosotros ya martes ya no tenemos clases. Ya no. Ya esta fue la última. La última, la última del año. Porque el ciclo termina. Y el próximo martes puede amanecer dormido. Cuando tiene que levantarse. El ciclo termina el cuatro, domingo cuatro. Es decir, ¿qué clases solo hay estas semanas al cuatro? Es decir, si usted tiene clases viernes, dos, sábado, tres y domingo cuatro, solo día de clase. Solo uno, dos, tres y cuatro. Basta ahí. Ya los demás días, pues ya no. Ya los demás días ya no. Ya no hay clase. En el caso de nosotros, solo venimos a parcial el día ocho. Lo vamos a conectar solo para las indicaciones del parcial y ahí terminamos. ¿Sí? Totalmente terminamos. El día ocho. Perfecto. ¿Entendido, chicos? Este link, una pregunta. Y el interciclo, ¿cuándo escribimos? Creo que este lunes comienza interciclo la inscripción. Ojo, y con el pago también, chicos. Pónganse buzos, si no, no me van a aparecer y no los voy a poder calificar. El interciclo arranca el cinco, si no me equivoco. Inscripciones. El cinco, sí, correcto. El cinco, porque ya nos estuvieron, tuvimos una reunión docente y nos estaban indicando que los incitáramos, ¿verdad? A ver quién puede meter alguna materia en interciclo o que vean qué materia van a dar en interciclo, pues si la puedan sacar. Y aparte que es totalmente, no gratis, porque no es gratis, porque usted ya pagó junio. Ya pagó junio, no es que sea totalmente gratis, ¿no? Pero puede sacar su materia en interciclo. ¿Ve alguna materia que tenga ahí que no le guste mucho y que la estén dando en interciclo? Pues sáquenla en un mesecito. Sáquenla en un mes. Es el lunes cinco, lunes cinco. Y en cuanto al pago, lo tendría que hacer ya, porque lo tiene que hacer antes del examen. Si bien lo sabe usted, para poder meter interciclo, también ya tiene que haber pagado junio. Y tiene que haber pagado junio. Y para el examen también. Y si sus exámenes arrancan el cinco, tendría que pagar ya, porque si no, va a tener problemas. Va a tener problemas porque la universidad, dependiendo del medio en que lo pague, puede tardar de dos a tres días. Estamos en dos o tres días hábiles de jueves, viernes, sábado. Si usted paga sábado para el lunes, no lo van a tener. Y muy probablemente el examen que le toque el lunes, no le van a poner poder su nota. Y se va a tener que ir a corrección. Y ya saben ustedes cómo es el gran proceso para la corrección de notas. Yo le recomendaría que pague entre hoy y mañana para tener chance. Si el primer examen lo tiene hasta el ocho, no hay ningún problema. Puede pagar el cinco. Tiene uno, dos, tres días hábiles. Ya el ocho ya tiene que estar activo. Pero si tiene parciales entre el cinco y el seis, tendría que pagar ya sea hoy o el viernes. Para no tener problemas el lunes. Si no, probablemente no le puedan poner nota. Así que buzos ahí con el pago. Buzos, buzos. Bueno chicos, nos quedamos por acá. Tenga un lindo día. Y pendientes. Comisar interciclo, la actividad y pagar. Bueno, nos vemos. Se cuidan.